Gente, hoy sí que salimos de la monotonía, llegamos aquí a Recibo Llegamos con la lluvia Hoy estamos aquí en el Overall Truck Diesel Show De mi hermanito Uji Este, nada, gracias por el apoyo Fiebrú, gracias por todos los comentarios Que nos están dejando aquí en nuestro canal de YouTube Oye, eso es bien importante para nosotros Este, así que por favor, deja tu comentario Deja tu like, deja tu share Gracias por el apoyo, estamos trabajando y ahí mismo viene por ahí Un match Entre los puntos 8 más virales de Puerto Rico Ahora mismo en Parque Fiebrú Así que nada, pendiente a nuestras redes Gracias por el apoyo, por que la Fiebrú no mueva Al Fiebrú TV ¿Qué nada más vamos a hacer? ¿Qué nada más estamos enló a casa? ¿Qué nada más vamos a hacer? Ar withes Aquí tay un Scripture Conexiondike ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey te va a win! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no.